La rosa de Jerico es una planta con muchísimos misterios. También la llaman doradilla y es una planta que está vinculada con el elemento tierra y el elemento agua. Es una planta que se da en climas desérticos y tiene la curiosidad, la curiosa personalidad de que solamente rejuvenece y se abre cuando está en contacto con el agua. Entonces, la rosa de Jerico es una planta con muchos misterios y muchas propiedades. Es una planta que por su forma y por la manera en la que ella crece y está, está muy vinculada al elemento tierra. Por lo tanto, a nivel energético está bastante conectada con aspectos de prosperidad, aspectos de estabilidad, aspectos de concreción de lo material. De hecho, que es una planta bastante famosa, por ejemplo, en Latinoamérica se usa muchísimo en los negocios, sobre todo, es donde más se coloca. Pero también se puede colocar en los altares y en las casas. De hecho, que es una planta que cuando se coloca en el agua, ella comienza a reverdecer solita y pueden pasar años. La planta sin agua, totalmente seca, pero cuando está en contacto con el agua, renace. Entonces, la rosa de Jerico es una planta conectada con la inmortalidad y con el renacimiento, la resiliencia. Entonces, es una planta súper interesante para trabajar porque cuando la ponemos en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestro hogar, se dice que Jerico otorga todas sus bendiciones, ok, trayendo estabilidad, trayendo armonía, trayendo protección espiritual. Se considera que el agua en donde crece, en donde crece la Jerico propiamente, tiene propiedades mágicas y efectivamente sí que las tiene. Es un agua excelente para bendecir y para limpiar espacios. De hecho, te puedes tomar un poquito de esa agua, por supuesto, tiene que estar limpia de esa agüita de la Jerico y con esa agüita la puedes añadir, por ejemplo, a perfumitos, a extractos, a baños, un chorrito a los baños o un chorrito al agua de lavado de la casa, ok. O puedes agarrar un poquito de esa agua, ponerle un spray mezclada con otras hierbas, tal vez, un poquito de alcohol y con eso te puedes también despejar tu agua. Entonces, el agua de Jerico, de la rosa de Jerico, tiene facultades para la purificación, ok, para la limpieza. Mi recomendación cuando la tengamos, cuando la tengamos en nuestro, en nuestro bowl, siempre tenganla en un bowl de vidrio. Comprense un bowl de vidrio bonito que sea específicamente para ella. Y entonces, lo único que tenemos que hacer es colocarle agua siempre purificada, agua de esta, agua de valenteal, agua mineral, ok. Ojo, no agua carbonatada, que en algunos países se conoce como mineral, no. Agua mineral natural, ok. Quiero decir, agua mineral, agua de, de pozo, de, sí, agua subterránea, etcétera. Agua pura, agua de poza. Entonces, el agua purificada mineral funciona súper bien. Le vamos a poner esta agüita que es pura, ok, y vamos a colocarle algunas piedras. Si ustedes quieren, pueden ponerle piedras de río o pueden ponerle simplemente, pues, piedras de unos cuarzos, tal vez. Pueden colocarles algunos cuarzos, algunas piedritas que sean ideales para el agua. Bueno, recuerden que no todos los minerales entran bien en el agüita, sobre todo si lo vas a tener aquí en mucho tiempo. Podemos simplemente ponerle, sí, algunos cuarzos, cuarzo cristal, cuarzo ahumado, cuarzo la aventurina, o el cetrino. Lo ponemos allí, la batista, y ponemos nuestra rusa de jerico, pidiéndole que, pues, bendiga nuestro hogar, bendiga nuestra casita, bendiga nuestra, nuestra energía, bendiga nuestra. Entonces, esa plantita se coloca en un punto específico, ok, puedes colocarla en tu altar, puedes colocarla en un punto de la casa especial, puedes colocarla en tu negocio, en tu oficina, en tu espacio. Y esa agüita, pues, se tiene que cambiar de vez en cuando, ok, de vez en cuando la vamos a cambiar, para evitar que se, digamos, se pueda, se pueda, digamos, fermentar o puedan crecer animalitos o mosquitos, ¿no? Entonces, hay que estar vigilando el agua y cambiársela cada tanto tiempo, no sé, una vez por semana, tal vez, dependiendo del clima también, a ver si se seca mucho por el calor, hay que siempre estarle echando agüita nueva. Entonces, la rusa de jerico como planta de agua requiere cuidados, ok, pero es una planta increíblemente poderosa. También podemos agarrar un poquito de las hojas, ok, de las hojitas, y se pueden añadir a baños, mezclas de baños, y también mezclas de sabonero. Para la purificación espiritual, la hoja de la rusa de jerico está indicada muchísimo para la limpieza de daños espirituales, lo que llaman por ahí brujería. Energías de brujería, energías negativas muy fuertes, las podemos limpiar súper bien a través de la, pues, de limpiar o de hacer un baño que tenga hojas de rusa de jerico o doradita. Entonces, es una planta sin duda súper interesante que, pues, podemos aplicar de muchas maneras, tiene muchos misterios de verdad. Una planta, ustedes pueden agarrar y buscar en internet, hay muchos rituales de la rosa de jerico, hay varias oraciones a la rosa de jerico. Busquen información porque hay muchísimas, una planta muy usada ampliamente en la magia, y también como parte de, digamos, el cuidado energético de la casa o de los negocios. Otra cosa que pueden hacer también es que le pueden colocar, por la parte de abajo del bowl de vidrio, donde ella está, le podemos colocar nuestras peticiones. Si tú tienes algún tipo de petición, también ella trabaja asuntos relacionados con la salud, puedes agarrar y poner tu petición, pedírselo con mucho amor a la rosa de jerico y colocarlo debajo. También podemos poner incluso billetes. Yo tuve una experiencia muy interesante con la rosa de jerico y con esto cierro la explicación sobre esta interesantísima planta, que es que yo una vez agarré, yo tenía una seca, no estaba viva todavía. O sea, sí estaba viva, pero no estaba en agua, estaba sequía. Y yo la, yo la coloqué encima de mi mazo de cartas, ¿ok? De mi oráculo. Y fíjate que después de que pasó eso, me empezaron a llegar muchas, muchas consultas. O sea, me empezaron a llegar así un bonche de consultas que yo decía, ¿por qué están llegando tantas consultas de repente y de golpe? Y me vine a dar cuentas y yo dije, ¡ah! ¡Ah! Lo que pasa es que rosa de jerico tiene esa capacidad de manifestar, de concretar, ¿ok? En lo material, esas peticiones. Entonces, de verdad que está bastante interesante como planta que nos ayuda a concretar. No es que es una vara mágica que nos va a resolver la vida, pero sin duda alguna, la rosa de jerico es un espíritu muy poderoso que nos puede ayudar, ¿ok? A, digamos, pues, promover ciertas energías, ¿no? Ciertas energías positivas. Así que realmente considero que la rosa de jerico, si estás buscando trabajo, por ejemplo, te puede ayudar muchísimo. Como buena planta de tierra, puedes agarrar y puedes hacerle tu petición. Entonces, se lo pones debajito, le pones una velita blanca y usted sale a buscar su trabajo, va y mete sus solicitudes para que ella te ayude a encontrar un trabajo adecuado. Entonces, con esta información, pues, les comparto un poquito acerca de él y la magia de la rosa de jerico. Entonces, cabe destacar que la doranilla rosa de jerico en realidad son un boncha de especies. Es decir, no hay una sola rosa de jerico o doradilla. En realidad, supuestamente y originalmente, la rosa de jerico original viene del Medio Oriente. Pero la rosa de jerico o doradilla, digamos, que se consigue por estos lados, por ejemplo, en México, es un tipo, ¿ok? De rosa de jerico o doradilla. Es un tipo, es una especie, ¿ok? Entonces, entre las virtudes medicinales que tiene la doradilla, que de hecho acá en México es muy apreciada como planta medicinal, se utiliza para limpiar los riñones, ¿ok? Es considerado un diurético. Es empleada también como infusión por decocción, ¿ok? Es decir, cocinada como otras plantas que también tienen facultades diuréticas, purificadoras, como la cola de caballo, ¿ok? Y se toma como agua de tiempo en ayunas en la mañana. También es buena como un estomacal, ¿ok? Para equilibrar el estómago, para el estómago inflamado, para las úlceras, para la bilis, para los males renales, para limpiar el susto. Y esto tiene que ver, está muy conectado con su facultad purificadora. Relacionado también para, pues, sanar dolores de cintura, rellón inflamado. Entonces, las ramas se toman también por infusión y se toman como agua de tiempo, ¿ok? Entonces, es muy interesante como esta planta también tiene diversas facultades, ¿no? Interesantes, conectadas con capacidades de limpieza, capacidades de purificación, capacidades de, pues, de restablecimiento de la salud. Entonces, yo creo que definitivamente es una planta que está bien buena tenerla en casita y, pues, tenerla a disposición. Usarla tanto medicinalmente como utilizarla, pues, a nivel mágico y eso. Yo en lo personal no he trabajado mucho con la doradilla a nivel interno. Digamos que la he tomado de toda la cosa. No he tenido la necesidad de hacerlo. Pero sí que la he llegado a tener así, digamos, viva y muchos de estos tips que les acabo de compartir con respecto a la rosa de la jericó vienen de mi relacionamiento con ella cuando yo, pues, la tenía viva. Ella me enseñó muchísimas cosas. Pero bueno, ya otro día en una clase mucho más profunda podré hablar ya más profundo sobre la jericó porque hay muchísimo más para hablar sobre ella. Pero bueno, eh, con esta información ya tengo una base bastante interesante para trabajar con la rosa de jericó. Gracias.